Música Emilio Pucci presenta su nueva colección de anteojos para la temporada otoño-invierno 2015-2016 Producida y distribuida por Marco Lima Ludomia Pucci, CEO de Emilio Pucci afirma Dos historias de éxito italiano Emilio Pucci y Marco Lin se han asociado dando lugar a un acuerdo de licencia para Emilio Pucci, gafas de sol y colecciones ópticas Giovanni Sopas, director general de Marco Lin afirma Es una marca con una gran posición única en la mentalidad de los consumidores debido a su extraordinario patrimonio, icónico y larga tradición Los nuevos modelos interpretan perfectamente la filosofía estética de la marca florentina que se caracteriza por la tradición y la elegancia y el desplazamiento con toques modernos y estilo, celebrando una visión creativa en continua evolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!